Dime, dime, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Oigo las sirenas Suenan tan violentas Tú serías tirano Si te doy poder lo arrebatas de mi mano Mírame a los ojos Tu silencio es oro Cuando el mundo se desarma Tú mi paz, mi calma Todo alrededor Un calendiscopio, así es tu amor No me quiero bajar Elébame más y más y más y más y más ¿Quieres dominar? ¿Qué harías con la autoridad? No me quiero bajar Elébame más y más y más y más y más Tienes perras en todos lados Yo me escondí por un rato Tú juraste olvidarte del mundo Si mi cuerpo fuera tuyo Pues mira, mira, míralo Papi está rico, papi está guapo El mundo quiere perder el control Todo lo que hacemos es decirle que no Dile adiós Todo alrededor Todo alrededor Un calendiscopio, así es tu amor No me quiero bajar Elébame más y más y más y más y más Quieres dominar Elébame más y más y más y más y más Dímelo Dímelo, 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 dímelo Por ti hago lo que sea Por ti voy a donde sea Yo te llevo donde sea Yeah, baby Siempre te dicen que Que me paso en el barrio Enamorando a mujeres Nunca te dicen que Que tu heredas que yo quiero A mi lado Yeah, yeah Todo alrededor Un calendiscopio, así es tu amor No me quiero bajar Elébame más y más y más y más y más Quieres dominar Elébame Dejas mal la autoridad No me quiero bajar Elébame más y más y más y más y más We're going around and around and around and around now I'm going around and around and around going down and down ¡Gracias!